En uso de la palabra, la diputada por la provincia de Mendoza, linda provincia, Liliana Paponet. Creo que en eso vamos a estar de acuerdo, señor Presidente. Bueno, en principio, hacer un breve comentario en función de que acá hemos escuchado que este gobierno tiene plan económico. Digo, estamos tratando un presupuesto en donde a lo mejor no lo han interpretado. Pueden o no coincidir con el plan, pero el plan está. Y la consecuencia de este plan o el plan que tenemos es producto de lo que ustedes nos dejaron. Primero eso. Segundo, no voy a hacer consideraciones, análisis en función de las proyecciones macroeconómicas ni de artículos específicos del presupuesto, porque ya el miembro informante y demás compañeros del Frente de Todos lo han hecho con total claridad. Pero decir además que cuando nos visitó el Ministro de Economía, dijo que este presupuesto iba a estar arreglado en base a criterios razonables y realistas. Y la verdad que uno estudia el presupuesto, se debate, y la verdad que podemos confirmar que no solamente ha sido así, sino que cada partida, cada número, de cada transferencia refleja el contexto económico en el que el país está atravesando. La verdad que es un presupuesto que busca continuar en la senda del crecimiento, buscando el orden fiscal y generando desarrollo a través de la inversión pública. Como dije anteriormente, con metas realistas, porque la verdad es que nosotros no vendemos espejitos de colores y ni recitamos eslóganes bonitos, simplemente trabajamos para que la Argentina, o para construir una Argentina un poquito más justa e igualitaria. Este presupuesto, como también se dijo, tiene prioridades. Y la verdad que una de las prioridades ha sido la inversión en obra pública. Sabemos que cumple un rol fundamental en la recuperación económica. Pero antes de explicar, antes tenemos que explicar cómo ha sido, cómo ha ido fortaleciéndose esta inversión pública en estos últimos 3 años. Antes de explicar esto, tenemos que decir cómo nos dejaron el Ministerio de Obra Pública. Mire, el Ministerio de Obra Pública, cuando entramos nosotros al gobierno, había 35.000 millones de deuda con proveedores y contratistas, que fue regularizada en los primeros 3 meses de gobierno. Había un sistema penoso llamado Contrato de Participación Público-Privada, en donde cada kilómetro de ruta le costaba al Estado el doble de su valor real, y en dólares, para tener en cuenta. La verdad que solo estas empresas, solo el 2% ejecutaron del plan de obras. Estos contratos debían impactar en el programa Ruta Segura para la realización de 4.000 kilómetros. ¿Saben cuánto realizaron? Seis. Seis. Y después ustedes me hablan de eficiencia, como dijo un diputado hace ratito. La verdad, en este Ministerio, el presupuesto de esta área, perdón, en este presupuesto, el presupuesto de esta área es de un billón de pesos. Y las prioridades es construir una Argentina mejor para todos, una Argentina con políticas que de verdad transformen la calidad de bebidas de los vecinos y vecinas. Mire, voy a hablar sobre Mendoza, mi provincia. El presupuesto 2023 expresa un crecimiento sostenido de transferencias de alrededor de 730.000 millones de pesos. Una inversión en obra pública de alrededor de 32.500 millones de pesos. Obras en el norte y en el sur de la provincia. Todo con recursos nacionales. Hay obras que son, de verdad, que tienen un impacto positivo tanto en la provincia como en el sur. Estas obras son Acceso Norte, obras de vialidad en Malargue, Gasoducto de Malargue y Tunuyán. Y una obra muy importante para la región y para Mendoza es la obra Paso de las Leñas. Es una obra que, de concretarse, sería complementaria al Paso Libertadores y que, por sus condiciones geográficas, sería transitable los 365 días. Es obra absolutamente necesaria, no solamente para el sur, sino también para la provincia y para el país. Pero para realizar toda esta obra necesitamos trabajar en conjunto tanto con el gobierno provincial como el nacional. Es por esto que resta saber si de verdad va a haber o habrá voluntad de coordinación por parte del gobierno de Mendoza para empalmar de alguna manera las transferencias de recursos de la Nación con una política provincial de obras que vengan a complementar las anunciadas por el gobierno nacional. Porque la verdad que yo soy del sur y el crecimiento y el desarrollo del sur no solamente tiene que ser por recursos nacionales, sino también debe apostar la provincia y poner en agenda esa zona. Miren, algunos dirigentes del oficialismo de la provincia de Mendoza quieren instalar, como ya dijo mi compañero, que existe una discriminación. Si de verdad existe la discriminación, la discriminación es positiva, porque la Nación siempre atiende a las provincias con contundencia e irregularidad. Alguien decía, y un dirigente muy importante decía que la única verdad es la realidad. Y cuando uno se acerca a la realidad ve que la Nación le ha transferido a la provincia de Mendoza 260.000 millones de pesos. Estos números demuestran que la provincia de Mendoza ha realizado una batería de políticas públicas con recursos de la Nación. Mendoza es una de las seis provincias en donde hay obras nacionales en el 100% de los municipios. Y me hablan de discriminación. La verdad que recuerdo que antes los presupuestos se armaban para las provincias que gobernaba el oficialismo de turno y se ponía el eje en la timba financiera. Hoy la verdad que tenemos un presupuesto en donde el eje está en la obra pública, en la generación de empleo y en el orden fiscal. Porque la verdad que a nosotros nos ha tocado gobernar o administrar y hacernos cargo de una deuda que le dejaron al pueblo argentino. Que nos endeudaron y ahora los mismos que nos endeudaron andan en canales de televisión dando clases de finanzas públicas. La verdad que espero que al terminar esta jornada tengamos un plan que otorgue confianza, previsibilidad y dejemos las diferencias políticas de lado para el desarrollo de nuestro país. Como decía Perón, esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Y antes de terminar, señor Presidente, voy a hacer propias una frase y unas palabras que dijo el diputado Moró. No seamos débiles con los más fuertes. Con esto quiero decir que los magistrados paguen ganancias o que no paguen nadie. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Paponet. Gracias. Gracias. Gracias.